Hoy preparamos bonito con tomate. Cortamos en tiras un pimiento rojo y lo vamos a freír hasta que lo tengamos tierno y retiramos. Por otro lado salpimentamos el bonito que lo tenemos cortado a cuadraditos y lo vamos a pasar por harina para ahora freírlo. Lo vamos a dejar hasta que tengamos una costa por fuera, pero por dentro lo mantendremos crudo. Entre 1 y 2 minutos por cada lado lo tendremos ya listo. Sacamos y reservamos. Ahora vamos a hacer la salsa. En el mismo aceite echamos cebolla, pimiento, ajo, calabacín y salamos al gusto. Lo dejamos a freír a fuego suave durante 12 minutos y echamos un chorrito de vino blanco o coñac. Pasados un par de minutos añadimos el tomate triturado. Salpimentamos al gusto y lo vamos a dejar cocer a fuego suave durante 30 minutos. Recuerda echarle una cucharada de azúcar porque si no te va a salir muy ácido. Los ingredientes de esta receta te los dejo en la descripción. Pasado el tiempo trituramos. Si ves que te ha quedado muy espeso le puedes echar un poquito de caldo de pescado. Añadimos el bonito, los pimientos, dejamos cocer 2 minutos y listo.